En la localidad de Usme, barrio Santa Librada, a una familia le robaron 33 millones de pesos. ¿Cómo ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó en ese punto del sur de la ciudad? Aquí está el primer informe del Ojo de la Noche. Querían pagar todas sus deudas y terminaron más endeudados. Quedé con doble deuda porque no pude pagar y se quedó viviendo en ambas partes. A este hombre le robaron 33 millones de pesos en la puerta de su casa. Cuando me engañaron a mí, yo lo que pensé fue demorarlos un poquito, mientras él se podía entrar con la plata pensando que venían los dos ladrones solos. Por ese lado, los que me cogieron a mí. Entonces les di que les iba a abrir la puerta, que el bolso estaba atrás. Y lo que salí, me dieron un cachazo en la cabeza. Y mientras eso, lo que le chispeó sangre, el otro les entregó el bolso rápido al otro y se fueron. Las víctimas aún no entienden cómo los criminales los estaban esperando en una de las esquinas del barrio Santa Librada. Yo no me percaté nada porque yo siempre miraba por el espejo, pero no miré nada que nos viniera al siguiente. Asegura que era solo su familia y el cajero del banco quienes sabían de la existencia de su préstamo. Un video que sacó la policía, aparece que estaban como en la esquina allá. Y venían, parecía que había como cuatro mamotos involucradas en eso. Las deudas ahora mismo valen aumento, porque a las que ya tenía, se sumarán las del préstamo que seguirán pagando durante los próximos seis años.